Quiero cantarle a mi tierra mi prenda sagrada como ella no hay llena de hermosos lugares, tanto de paisaje para no olvidar este orgullo santanero, este que yo llevo y me gusta mostrar este orgullo santanero, que a poncho y sombrero es sol de cañal cura de taitas tan buenos, que con fe y respeto lograron forjar a esta tierra cariñosa, rosa esplendorosa, flor de Boyacá santana, querida santana, la casa de todos, jardín sin igual santana, querida santana, la de taita y mama, el más noble hogar cobre de recuerdos que nunca se borran y hacen que te quieras cada día más caminos, veredas, trapiches, haciendas, ese es tu melao que sabe a cañal santana, querida santana, tu calor amable abraza al llegar para que no olvides que aunque estés muy lejos, que ser santanero es lo más especial la dulces costumbre del más noble pueblo, como mi santana no hay otra ni habrá doña cristinita, allá en san miguel, soy la llana elvia, mujeres de bien el patojo changua y el gentil moisés, hay don periquillo y el socio también santana, querida santana, tu calor amable abraza al llegar para que no olvides que aunque estés muy lejos, que ser santanero es lo más especial las dulces costumbres del más noble pueblo, como mi santana no hay otra ni habrá como mi santana no hay otra ni habrá, santana querida santana adelante santana... me tiene más doble leaf cré 1994 endorit.com 3 almir